Por más que intentes huir y cuando hables de mi digas que todo acabo Jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti Me tendrás allí donde estés y con quien estés Donde estés entre lágrimas y risa por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario Me recordarás donde estés si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú hubieras dado algo de ti Aunque él estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras Amor mío te necesito volver Donde estés entre lágrimas y risa por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario Me recordarás donde estés si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía Y buscarás la de él No has podido olvidarte Por más que intentes huir de mí Amor se ha decidido volver Son las sombras que te siguen donde vayas No has podido olvidarte Y tu corazón no se olvida de mí Amor se ha decidido volver Si nos vemos algún día evitaremos la mirada ¡Sin rencor! Música No has podido olvidarte Cómo olvidarme, cómo olvidarme, cómo olvidarme Amor se ha decidido volver Si regresas tú de nuevo yo te haré feliz Para toda la vida, mamita Guatea, sereno Yo sé que no, 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 no Yo sé que no, 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 no Yo sé que no, me olvidarás ¿Cómo olvidarme si estoy bien bueno? Yo sé que no, 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 no Yo sé que no, 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 no Yo sé que no, me olvidarás No podrás olvidarme jamás